Cosas que pasan cuando nos metemos a la pileta Lo más típico, meterte Y tagar agua Hay dos formas de tirarse Meternos de a poquito O los que se tiran de una Tirar cosas abajo del agua para encontrarlas Por acá no Por acá tampoco Y bueno, puede que a veces de verdad las pierda Una demasiado, demasiado típica Es que se te tapen los oídos De verdad se me taparon También puede que a los 5 minutos De meterte después de decir tantas veces Que te recagabas de calor Te empiece a dar frío Como a mí Like si quieren, partidos